Nuevamente vive la Copa con Fraternidad Bolivariana dos mil veinticuatro. Décima edición en domingo veintiuno y sábado veintisiete de enero en el complejo Villa Morillas, Trujillo. Vive encuentros de fútbol, volei y máster más emocionantes de los residentes de la provincia de Bolívar en Trujillo. Y eso no es todo. Domingo veintiuno de enero para bailar en la primera fecha Chechega, Johncito Cruz y más artistas locales sábado veintisiete de enero. Gran fin de fiesta con la banda show Lira Otuscana, cumbia de primera con Internacional Mercurio. ¿Qué voy a hacer? Minero soy y así moriré. Internacional Mercurio. De Maduel Alan Rivera. La belleza y encanto de Magaly Ponce. Magaly Ponce, tu chinita del sur. Invitamos a toda la provincia de Bolívar. Distritos, caceríos y anexos para disfrutar este evento de confraternidad. Domingo veintiuno y sábado veintisiete de enero en el complejo deportivo Villa Morillas. Referencia KR San Isidro Trujillo. Para degustar las ricas polladas y cervezas heladitas. Un evento que todo residente de la provincia de Bolívar no se puede perder. Te esperamos. Organiza Distrito de Bambamarca.